¿Sabías que el Ministerio de la Producción, a través del programa ProInnovate, ha lanzado la convocatoria para el concurso Desafíos Públicos de Innovación Perú? En esta primera etapa están convocadas las entidades públicas como ministerios, programas, proyectos, gobiernos locales y gobiernos regionales. ¿Qué buscamos? Que los representantes o funcionarios públicos presenten una problemática en su ámbito que requiera ser atendido con una solución innovadora. En los campos de lo económico, social y ambiental. En esta primera etapa las entidades seleccionadas recibirán asistencia técnica especializada para definir sus desafíos. ¿Cómo postular? La postulación para la fase 1 del concurso Desafíos Públicos de Innovación Perú es gratuita y en línea. Para conocer el detalle de las bases, el cronograma, visite nuestra página web. Recuerden que estamos a pocos días del cierre de esta convocatoria. Para mayores detalles o cualquier consulta sobre este concurso pueden escribirnos a desafiospublicos arroba proinnovate.gov.pe Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.